Oigan, el cuento que ahora les voy a palabrear es auténtico amigo, uh, auténtico, sucedió en un pueblo del cual no les voy a decir el nombre porque, ¿para qué? Mejor no les doy el nombre, pero que es verídico es verídico amigo, no lo duden amigo, es auténtico, no lo duden, oigan pues el cuento, oigan, oigan. ¿No ha nacido el cipuache entonces, Orotello? Pues afigúrese que no, don Ticho, no ha nacido el jodidito hombre, hombre dice la partera que son dos y no es uno. Yo, fila, don Ticho, van a ser coapes, con que así es la cosa. Así es. Caramba, hombre, menos mal que tu mujer es fuerte y ha sido siempre muy sana. Es así, eso sí. Con que van a ser coapes, pues. Eso es lo que dice la partera, son dos cipotes los que va a tener la Susana. Hombre, carajo. Y ojalá que nazcan completos los jodiditos, porque yo soy pobre, pues, pero cada cipote viene con su tortilla debajo del brazo. Claro, claro. ¿Qué les parece? Claro, eso sí, eso sí es. Dios se acuerda de todo. ¿Verdad? De todo. Te felicito, pues, Dorotello, te felicito. Ya nacieron, don Ticho, venga por acá, hombre, oiga. Al fin vinieron los chavales, vamos a verlos, pues, vamos, Dorotello, vamos a verlos, 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 a verlos. Amigos, y no fue cuento, fueron dos cipotes, sí, dos cuapes, amigos, igualitos los condenados. Eran en el valle de... Ah, no, sí, dije que no les iba a decir el nombre. Bueno, pues, lo único que les voy a dar por señas es que esto sucedió allá, bien adentro del departamento de Nueva Segovia, bien largo del centro, amigos. Sigamos oyendo, sigamos oyendo el cuento. ¿Verdad? Están creciendo bien los chavales. Sí, sí. Lloran como tiernos los jodidos todavía, pero van creciendo bonitos. Bueno, es que ya tienen seis meses. Ay, mira, qué lindos que están, ¿eh? Sí, pues, claro. Qué lindos que están. Y ahí, pues, se parecen a yo, su tata, hombre. Ay, no me ves mi perfil, pues, no me lo ves mi perfil, mirá, los jodidos. Te me voy a poner de ladito, mirá. Los dos son igualitos, ayú, igualitos. Solo sos cosa vos, Dorotello. ¿Sabes qué, niña? ¿Qué? Deberíamos, digo yo, pensándolo, pues, deberíamos ir al pueblo a comprarle una ropita, eso. Ah, tienes suficiente, Dorotello, suficiente. No hay para qué comprarle tanta ropa. ¿Era aún? No, hombre, mejor guardar los reales. Guardarlos para cuando haga falta. Bueno, yo lo decía, pues, Susanita, porque ya, pues, y de todas maneras, tenemos suficientes realitos. Pues, sí, pero... Para eso nos hemos penqueado, trabajando duro esta finca, jodido. Ya, de sol a solo, yo he trabajado esta tierra. ¿Qué te parece? Sí, 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 pero es mejor guardar los reales. Guardarlos para cuando los necesitemos. Uno nunca sabe. Bueno, pues, yay, pues, y de todas maneras, pues, yay, pues, yay, pues, yay, pues, yay, es cosa tuya, pues. Bueno, pues. Si no querés, pues, no querés. Pues, no, mejor va. Yo no te voy a desforzar. Vamos a guardar los bollitos, ¿verdad? Exactamente. Bien guardados, sí. Exactamente. Vamos a guardarlos. Vamos a guardarlos. Es como no. Y así, amigo, un día siguió a otro, y otro a otro día. Se hicieron varios meses, y pasaron dos años, dos inviernos en los campos segovianos. Dorotello seguía trabajando con empeño en su finca, su mujer también, y los dos cipotitos, pues, los gemelos, los cuapes, seguían creciendo. Nada más que uno de ellos tenía un defecto, amigo. Oigan, ¿cuál era el defecto, amigo? Oigan, oigan. Pobrecito el cipote, Dorotello. Es mudo. ¿Es qué? ¿Mudo? ¿Por qué saldría así, ah? Pues, hombre... ¿Por qué? Yo no me explico, eso es el nieto. ¿Por qué? Fíjate en vos. Mi abuela, pues, hombre, era una lora hablando. Pior que la holgada de ella. ¿Verdad? Mi abuelo, era... Ese era peor, pues. Dos vuelos, no era... Ese era igual a mí, chocada de ella. No, hombre. Y aquí, fíjate cómo sale. Uno de ellos habla más que un loro el jodido y el otro nada. Es un palo el jodido. No me lo explico. Eso, chiquita. No me explico por qué saldría mudo este cipote. ¿No sería que... que le hicieron algún hechizo, ¿verdad? Oh, Susanita, pero ¿quién le va a hacer un hechizo, hombre? Bueno, pues, que... Los otros no tenemos enemigos ni aquí ni en ninguna parte. Pero tal vez... No, por otro lado, pues, y a un jipote inocente, pues. ¿Quién a un jodido le va a querer hacer algún mal? Entonces, ¿será castigo a Dios? Menos, menos, por ahí. Los otros no hemos hecho nada malo a nadie nunca. ¿Por qué no va a castigar a mi diosito, hombre? Ay, entonces, Dorotello... Yo creo que deberíamos buscarnos un doctor para... para que vea el cipote. ¿Un doctor? Sí. Dicen que en León hay un buen doctor. Brin. ¿Qué decís vos? Susanita. Y curarán la mudencia. La curarán, ¿no? Bueno, usted... Pues dicen que sí. ¿Por qué no te llevas al cipote mudo a León, ah? Yo lo llevo, Susanita. No pa' vos, ¿ah? Yo lo llevo. Claro que lo llevo. Bueno, pues, entonces alistate pa'l viaje. Hay que aprovechar ahora que estamos en verano. ¿No te parece? Sí, claro, claro. Voy a alistar buenas mulas, jodios. Para ello tengo reales guardados hoy. Una para mí y otra para el equipaje. Porque eso es largo. Uy. Acordate que estamos en las profundidades de Murra. Sí. Hijo de chucha. Al cipote lo llevo yo chineado en la montura. Ajá. Yo creo que dentro de, digamos, pues, a veces... unos quince días, ¿verdad? ¿Verdad? Más o menos. Pues sí, más o menos. Tal vez... Tal vez encuentras... curas, el cipote, pues, hombre. Es que vieras que la cabeza de uno... Voy a alistarlo todo. No me va a borrar. Eso es. Alistémoslo, pues. Alistémoslo. Sí, cómo no. Y así fue, amigos. Todo fue preparado. En aquel tiempo había que viajar de la Segovia al Saus en Mula, amigo. Y después coger el tren para León. En León estaba lo mejor del país, amigo. Los mejores doctores y todo. Bueno, pues. A eso iba Dorotello. A buscar quién curar al mudito. A uno de los cuapes, amigo. Una noche antes de irse, Dorotello hablaba con la Susana. Pues todo está arreglado, Susanita. Ya estoy listo. Ve, y ahí en León buscas. Preguntás quién es el doctor que cura a los mudos. Oye, este. Ahí te van a decir. Vos preguntás y preguntás. No, no, no. Sí, sí. No te preocupes. Yo soy segoiano, pero no soy pendejo como estos o como los del interior. No, sí, yo sé. Yo sé. No te preocupes, Susanita. No te preocupes, hombre. Muy de mañana a las cuatro. Cuando hayas tomado tu cafecito y todo, coges el camino. Yo creo que más o menos como en ocho días estás en el Saus. En diez, en diez. Acuérdate que de aquí hasta el loco tal, ahí nomás son tres días. Bueno, pues pongámosle que sean como diez, pues. Sí, veía nada más. Ajá. De ahí me escribí diciéndome cómo va la curación. Claro que sí, Susanita. Claro que te escribo, hombre. Claro. Y muy de madrugadita se despertaron Dorotello y la Susanita, amigo. La Susanita hizo café. Dorotello comió tortillas con cuajadita fresca y cafecito bien caliente. Y después cargó al cipote cuape, al murito. Todavía iba dormido el niño, amigo. Iba en la parte de delante de la montura. Todo estaba listo para el viaje, ¿ya? Bueno, pues. Adiós, Susanita. Hay que cuidar al cipote que te queda hoy. Te cuidalo, cuidalo. Que te vaya bien, Dorotello. Tenés cuidado con el cipote vos también. Y me escribís, ¿oyiste? Me escribís. Sí, niña, ahí te escribo. Bueno, mula. Y comenzó el camino el pobre Dorotello, amigo. El cipotito se despertó apenas salió el sol. Dorotello le dio de comer. Y poco a poco fue dejando el paisaje segoviano. Pasó el olor de los llanos. El verde tierno y oloroso de los matones de Arrayane. El aroma de los pinos. Dejó los ríos cristalinos para irse penetrando poco a poco del interior del país, amigo. ¡Qué lindos son esos lugares, amigo! ¡Qué lindos! Bueno, así fue pasando y pasando Dorotello. Llegó a este lío y cogió el camino para el sauce. Llevaba cuatro días de camino ya. Cuatro días de camino. Sin echar los tres hasta el locotal. Bueno, menos mal que me falta poco. No dejo de sentirme cansado porque uno como en las montañas solo anda a patas por uno, pues, se acostumbra, pues, a andar a pie. Menos mal que algunas veces me mostro en la mula. En dos o tres días lo más llego al sauce. Y de ahí, pues, de ahí, pues, es babosada. Es cuestión de coger el tren. Y en el sauce termina lo pesado del viaje. Hombre, pero así como voy jodido despacio, quién sabe si llego en cuatro días más, amigo. Bueno, mejor voy a apurar la mula. ¡Vamos, mula! ¡Vamos! ¡Vamos, mulita! ¡Vamos, jodido! ¡Ah! Bueno, por fin a los doce días, Doroteño se estaba apiando en la estación de León, amigo. Y al tomar un coche para irse a una pensión, el cipotito que llevaba le habló, ¿sí? Le habló el carajito que llevaba. Le dijo... ¡Papá! ¡Un animal! ¡Un animal! ¿Eh? Hombre, estoy loco. Yo estoy oyendo mal, estoy viendo visiones aquí en León, hombre. ¿Cómo dijiste, mijo? ¿Hablaste? A ver, ¿has hablado, mijo? Un animal. Un animal. Jodido, este es un milagro, jodido. En cuanto entré a León, el milagro... El cipote está hablando, jodido. Está hablando. ¿Un animal? Un animal. Un animal. Un animal. Está hablando el cipote, jodido. Hombre, hijo. Bueno, muy entusiasmado con aquello de que el cipote mudo le había hablado. Doroteo se fue a la pensión. Y sin más tardanza empezó a escribirle a su mujer, la Susana. Estaba alegrísimo, amigo. El cipotito hablaba. No había duda. Hablaba. Platicaba con él y todo, amigo. Por eso le escribí a su mujer en estos términos. Hoy, hoy... El mate, jodido, que se va a pegar a la Susanita cuando lea lo que yo le escribo. A ver. ¡Oh, Dios mío! Aquí voy. Voy a hacer la carta. A ver. Susanita. Le voy a poner Susanita. Susanita Bellorini. Bellorini le gusta a ella porque es media chifladote la cabeza. Pero es Bellorini. Así Alfredito Matamoros. Bellorini se pone, pero es Bellorini. Susanita Bellorini. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. Aquí le voy a poner. Bonita frase. ¿Qué te parece? Aquí hay una interrogante. Apenas llegué a León. El cipote habló. ¡Ja, ja, ja, ja! Me dijo. Dos puntos. Un animal. Punto insupensivo le voy a poner aquí. Le voy a volver a repetir lo que él me dijo. Un animal. Esto es un milagro, Jolio. Este es un milagro. Bonito también para ponerle. Esto es un milagro. Milagro. Un milagro. Nuestro. 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 Hijo. Mudo. Habla. Habla es con A. O con H. Lo pongo en cualquier manera. Ha dicho. Un. Animal. Espero llegar pronto para estar de nuevo. Amigo. Y la Susana. A los días recibió aquella carta de Dorotello. Sí. Pero. No le extrañó mucho, amigo. No le extrañó nada aquello. Simplemente cogió la carta. La leyó. Y él después. Buscó papel y lápiz. Para escribirle nuevamente. A Dorotello. Y claro. A los días. Dorotello estaba recibiendo la carta. Dorotello Bellorín. Sí, amigo. ¿Y por qué gritan? Aquí le traigo la carta. O es que aquí en León. Gritan ustedes a la gente. Nosotros en la Segovia. No gritamos de aquí. Bueno. Aquí le traigo una carta. Sí. Pero bájela. Bájela vos, hombre. Bájela. Aquí le traigo una carta, amigo. La Segovia. Viene de la Segovia. La manda una tal Susana Bellorín. Una tal Susana, dice. Sí. A ver, a ver, a ver. Esa es mi esposa, amigo. Es verdad. Es mi esposa. No joda a este con una tal Susana. Ahí le debo la carta, pues. Está recibida, amigo. Está recibida. Jodido. Lo quisiera ver jodido en la montaña esto. Jodiditos. Pedacitos de hombre nada más. Farsantes de la ciudad. Jodido. Bueno. Vamos a ver qué dice la Susanita en sus cartas, amigo. Bueno, es que esto quiere decir. Que recibió la de yo. Y esta es su contestación. Con seguridad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ejen. 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 Doroteo Bellorín, Pensión Galo, León, Nicaragua. Querido Doroteo. Decís que el cipote habló y dijo animal. Ja. Bueno. Pues el animal sopó. Yo un animal, hombre. Sí, sí. El animal sopó, Doroteo. Te llevaste al cipote bueno y dejaste aquí al mudo. ¿Estás claro, animal? Grandísimo animal. Venite cuanto antes si no querés que te vaya a traer de las mechas. Venite ya. La Susana. Ay, joder. Será posible, hombre. Jodido. Pero será posible esto, hombre. No entojarsele a este rejodido hablar si quieren, mozonte, para devolverme. No que el jodido viene a hablar, jodido. Y aquí, hombre. Ja. Al terminar el viaje. ¿Ves qué jodido? Será esto, hombre. Jijiji. Qué clavo. Ay, mamita. Solo escoltarme la Susanita cuando se arrecha. Me mata la Susanita al llegar, jodido. Pero ni modo. Que me mate y que vamos a decir. Está bien. Soy un animal, joder. Ella también es un animal, jodido. Debió haberte fijado. ¿Qué burlado? No lo creen, amigo, ¿eh? Ese es asunto de ustedes. Si no lo quieren creyer, hombre. Les cuento las historias que la gente me manda por escrito aquí a la corporancia, amigo. Ah, que no es auténtico. ¿Cómo no? Claro que es auténtico. Dorotello se llevó al cipote bueno, amigo. ¿Sí? Auténtico, amigo. Ahí nos vemos, Rufaido. ¿Qué os son? No lo zm�eca. No lo arrumpí, hombre. Sí. No lo llet es. No. Gracias.